Millonarios consiguió una victoria vital en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga, luego de vencer al Deportivo Pereira dos goles por uno de visitante, con goles de Rivaldo y de Leonardo Castro. Con este triunfo, Millonarios llegó a 28 puntos en la tabla de posiciones, quedó a tiro de clasificación, depende de sí mismo, le queda un partido contra Boyacá Chico en la fecha 19 del campeonato. Además, Junior derrotó a 11 Caldas 1 por 0, también se acercó a su clasificación con 28 puntos y dejó muy mal parado a 11 Caldas. Este domingo, fecha clave para equipos como Independiente, Medellín y América de Cali, que están también cerca de clasificar, pero están por ahora fuera de los 8. Los invitamos para que en eltiempo.com consulten la tabla de posiciones, los resultados y cómo será todo el desarrollo de la jornada 18 en el fútbol colombiano. Gracias por ver el video.